Y yo sé quién me lo tiene Hombrecitos majaderos como si fueran mujeres Hombrecitos majaderos como si fueran mujeres José Lico Maestro y Rafael Díaz Juan Manuel Martínez y mi compadre Jono y el Chichón Por andar de barrancero Yo no sé qué voy a hacer Por andar de barrancero Yo no sé qué voy a hacer Me robaron el soltero y de ella para la mujer Me robaron el soltero y de ella para la mujer Así compañero, así Pa' que baile Y a los hombres de esta tierra Yo quiero recomendarle Y a los hombres de esta tierra Yo quiero recomendarle Que agarren de sus parejas Que agarren de sus parejas Ahora pa' los carnavales Y ahora pa' los carnavales Agarren de sus parejas Que agarren de sus parejas Ahora pa' los carnavales Y 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 ahora pa' los carnavales